El Departamento de Comunicaciones de la Unión Puerto Riqueña presenta su programa radial La Iglesia en Marcha Comentarios, noticias, entrevistas Hoy una iglesia militante que proclama un mensaje de amor y esperanza Mañana una iglesia triunfante con Jesús por la eternidad Jesús es la respuesta, Él es la libertad, juntos haremos esta obra ¿Qué son los valores? Desde el punto de vista material, el valor es una cualidad más o menos objetiva El valor es lo que hace que consideremos buenas las cosas Los valores, cualidades que percibimos en los seres que permiten que los consideremos valiosos Los valores representan una realidad subjetiva Un niño algo le puede tener muchos valores y el niño no sabe por qué Me gusta eso y lo consideran No todo el mundo valora lo mismo que otras personas Y los valores representan a veces esa realidad subjetiva Depende de la utilidad de actitudes que atribuimos a lo que consideremos de interés Pero también hay un valor objetivo Por ejemplo, la diferencia de un billete de 100 y otro de un dólar es muy obvia Si hablamos ahí de valores en el paradigma de lo material, usted dirá yo quiero el de 100 Los valores desde un punto de vista moral o ético los fijamos en las creencias filosóficas o religiosas En principio con lo que enjuiciamos lo conveniente con lo inconveniente Algunos han dicho que los valores son los blancos donde los hombres dirigen los dardos de sus acciones ¿Cuáles son las bases según las cuales escogemos nuestros valores para trabajar? Algunos escogen sobre la base de la intuición Dicen, de estos salflores silvestres me parecen mal, pero no sé Otros utilizan para escoger los valores las emociones Dicen, tener que mentir me molesta porque me siento cobarde Otros utilizan la autoridad para escoger valores No conviene defraudar en los impuestos porque hay una ley que lo condena Y el riesgo de multa es alto Otros utilizan la lógica para escoger sus valores Respetar los derechos humanos es deseable Porque si todos lo hiciéramos, el mundo iría mejor Otros utilizan la experiencia y dicen, perder el control en una discusión con mis hijos no me conviene Me puede llevar a pegarles, ya me ha pasado algunas veces Otros utilizan la ciencia, dicen, fumar es malo Porque hay numerosos estudios científicos que lo han comprobado y han dicho cuáles son los efectos Y otros utilizan la fe, la experiencia subjetiva de decir Bueno, perdonar quien me he ofendido es muy difícil Pero necesito tener la paz interior Necesito restaurar las relaciones con mis semejantes Quiero recuperar esa paz, esa serenidad Así que voy a perdonar Vemos que muchos tienen razones por las cuales escogen sus valores Pero la mayoría que escogemos los valores de esta manera Hay un riesgo que no nos estamos dando cuenta, muchos Esta base que se utiliza para escoger valores Representa el riesgo de que está basado en el hombre, no en Dios El asunto me parece mal, pero no sé por qué No se puede vivir una vida basada en la intuición Porque a veces nuestros valores responden a nuestro bagaje personal Por ejemplo, en la vida encontramos que en Marcos 1.32 Cuando hubo la puesta del sol, le trajeron muchos enfermos a Jesús Porque se entendía que sanar en sábado no era correcto Así que la puesta del sol, dice Marcos 1.32, le trajeron todos los enfermos Si la gente trabajaba este asunto con su bagaje Lo lindo es que Dios, a pesar de nuestros bagajes A pesar de nuestras intuiciones, Dios es capaz de bendecirnos O los sentimientos No debo hacer esto porque me siento mal Esta vez está basada en nuestra conmovisión A Jesús lo acusaban de que comía con pecadores y publicanos En fin, a donde Dios quiere llevarnos Es que nuestros valores deben estar fundamentados en la palabra de Dios Y en la autoridad de Cristo Estos valores deben estar fundamentados en lo que Dios ha dicho En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos Basaron sus decisiones en su intuición En sus emociones, en su autoridad En su lógica, en su experiencia, en su ciencia y en su fe Y rechazaron al Señor de la gloria San Juan capítulo 5, y con esto vamos a concluir Dice lo siguiente, las palabras de Jesús a los líderes religiosos de su tiempo Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí Nunca habéis oído su voz Ni habéis visto su rostro Ni tenéis su palabra permanente en vosotros Porque no creéis al que Él envió Escudriñad las Escrituras porque pensáis Que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Sin embargo, no queréis venir a mí Para que tengáis vida eterna Eso le está llamando la atención a los líderes Que teniendo una experiencia religiosa Y habiendo hecho de sus convicciones Las razones para ellos ejercer su liderazgo Habían olvidado que nuestra vida Debe estar centrada en nuestras decisiones En la persona de Jesús La Biblia nos habla de Cristo Nuestra razón, nuestra base Para tomar nuestros valores Y hacer decisiones Deben estar fundamentadas en la palabra de Dios Porque es la única manera que nosotros podemos Cumplir la voluntad a la hora de tomar decisiones Basadas en los valores Los valores cristianos deben ilustrar ¿Por qué no miento? No es porque me hace sentir mal Yo no miento porque amo a Jesús Y Jesús me dijo, no mentirás No dirás falsos testimonios contra tu pójimo ¿Por qué no hago fraudes? Porque Jesús dijo, no robarás Y yo quiero ser leal a Jesús La persona de Jesús debe ser lo que me centra a mí A yo cumplir una vida O yo vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios No por temores No por intucciones No porque la ciencia Porque la Biblia se anticipó mucho a la ciencia Así que necesitamos que nuestra vida Y nuestras decisiones Sean tomadas basadas en la palabra de Dios Y en la autoridad de Cristo Para que nosotros podamos cumplir la misión Como Jesús la cumplió Porque Él prometió estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Padre, gracias por esta oportunidad Que nos estás dando Porque en estos momentos podemos encontrarnos contigo Diríguenos en esta hora Y que tu Espíritu Santo Nos llene de tu poder Y que en este sábado Podamos cumplir tu voluntad Y que podamos reconocer Y estar agradecidos Por tu gran sacrificio En la Cruz del Calvario Por Jesucristo Y que podamos vivir Y compartir eso con otros Es en el nombre de Jesús Amén Mi nombre es el Pastor David Sebastián Director de Comunicación Jóvenes Espíritu de Profecía Y Jóvenes Universitarios De la Unión Puerto Riqueña Y este es tu programa La Iglesia en Marcha Bienvenidos a este programa Y felicitamos a todos aquellos Que en este mes Han cumplido años Y también queremos agradecer a Dios Porque este es un mes Que nos recuerda Que todo lo bueno Aún lo bueno y lo menos bueno Debemos ser agradecidos por Dios Porque Dios está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Así que darle gracias a Dios Es una oportunidad De reconocer Que Él es el benefactor De nuestras vidas Y por este medio Queremos darle gracias Por las buenas cosas Que nos ha dado Saludamos a todos Los que nos sintonizan A través de Radio Sol Y Radio Paraíso En este día Pasamos Algunas informaciones Prácticas Que están ocurriendo Hoy es 25 de noviembre Y este día Se celebra El concurso bíblico Conexión bíblica Con el lema Conéctate con Jesús Esto es lo que antes Se conocía como El boom bíblico La unión puertorriqueña Llevará a cabo La final En el día de hoy En la iglesia adventista Del séptimo día De Río Piedras Allí Frente a la Escuela República de Colombia Esquina de Diego Estaremos La juventud De los cuatro campos De Puerto Rico Norte, Este Sur y Oeste Y queremos decir Que por el norte Estará Yulianis Cruz Solivet M. Cruz Ramos Por el este Mónica M. Díaz Vidot Y Amanda E. Torre González Por la Asociación del Oeste Yohani M. Pérez Colón Emanuel Irizarry Y por la Asociación del Sur Briani Lis Velázquez Rosado Y Osvaldo Antón Prieti León Este grupo de muchachos Demostrará el conocimiento En Daniel Oseas Y Joel En esta competencia bíblica Y esperamos Que ellos puedan Demostrar Su experiencia espiritual A través del estudio De la Biblia La idea Es motivar A los jóvenes A estudiar la Biblia Para que cuando Se les pida O se demande De su fe Ellos puedan decir De lo que se han alimentado Durante sus vidas Estuve en la experiencia El año pasado De estar en la final Del boom bíblico En República Dominicana Para el mes de diciembre Y es impactante Ver a esos jóvenes En la guagua Hablar exclusivamente De la Biblia Su conversación Giraba alrededor De la Biblia Y cuál fue la parte Más que te gustó Del espíritu profecía Qué capítulo Y ellos hablar Parecían que están hablando De cualquier cosa En el sentido De lo que tú Y a los muchachos Hablar Y ellos hablar De la Biblia Y eso es lo que queremos Que la Biblia Hace una experiencia real En la vida De nuestros jóvenes Queremos mencionar Que comenzaremos A las 4 con el desfile En este evento Y ya queremos anunciar Que para el año que viene El concurso bíblico